Continuando con las obras históricas en el distrito de Nueva Requena, el médico Gilder Pinedo Pinedo, gracias a su gestión, se pudo hacer realidad una obra tan esperada por los moradores del sector 5 de la ampliación urbana, donde se creará el puente carrozable y peatonal sobre la quebrada que unirá la ampliación urbana con el sector 5. Sí, esta es una obra histórica en nuestro distrito, se va a iniciar el trabajo de un puente que va a unir al sector 5 con la ampliación urbana, tiene un costo de más de 5 millones de soles y esto va a traer empleo a nuestra población y al mismo tiempo va a generar la economía, además va a resolver un problema de viabilidad, de accesibilidad que tenemos en el sector 5. Sí, este convenio, este proyecto nosotros lo hemos trabajado de cero, hemos iniciado en el año 2019 subiendo el nivel de idea, luego hemos elaborado el perfil, luego hemos hecho el expediente técnico y hoy día hemos iniciado la fase de inversión y es por eso que estamos acá en un acto protocolar, histórico, no hemos tenido nunca una inversión de esta naturaleza, en un camino, en una vía vecinal, ni tampoco dentro del área urbana de esta magnitud acá en nuestro distrito. En la ceremonia se contó con la presencia del mismo gobernador regional, el doctor Ángel Gutiérrez, donde mencionó que todo esto fue posible gracias al trabajo articulado que realizó la Municipalidad de Nueva Requena con el gobierno regional de Ucayali. Sí, efectivamente estamos contentos porque este es un trabajo articulado entre la Municipalidad y el gobierno regional, sobre todo por este caro anhelo de hacer realidad este puente carrozable y peatonal. Y hemos comprometido al consorcio ganador de la obra, el consorcio Nueva Requena, para que cumpla en la fecha determinada de los 150 días calendarios. Entonces, esperamos que a fin de año esté terminado este puente para beneficio a la población que tanto lo necesita. En el distrito de Nueva Requena se tuvo la presencia del viceministro de promoción del empleo Adolfo Vizcarra, que en conjunto con todas las autoridades presentes, realizaron la colocación de la primera piedra de esta importante obra. Además, el distrito de Nueva Requena fue la anfitrión para la firma del convenio entre el gobierno regional de Ucayali y el programa Lurao y Perú para aperturar una oficina zonal en la región de Ucayali. Efectivamente, es una satisfacción grande que el viceministro haya venido hasta acá, a nuestro distrito, para firmar el convenio y que a partir de ello van a implementar una oficina de Lurao y Perú en la ciudad de Pucalpa, con la finalidad que estos proyectos de intervenciones rápidas se puedan gestionar desde acá de Pucalpa. El presidente de la Junta Becenal del Sector 5, el señor José Dilberto Maluquiz, agradeció al alcalde de Nueva Requena, al médico Gilder Pinedo Pinedo, por la gran gestión que realizó ante el gobierno regional para poder hacer realidad esta obra tan anhelada por los moradores del Sector 5. Acá quiero ser directo, agradecer a nuestro señor alcalde. Las obras son lo que hablan, sinceramente, gracias señor alcalde y gracias también señor gobernador regional, al menos por, más que todo, por soltar el financiamiento para esta obra tan importante en este sector. ¡Gracias!